Desde el año pasado venía en vigencia la medida de cierre del Páramo del Sol, gracias a la resolución 2908 del 28 de diciembre del 2023, por medio de la cual se prorroga la suspensión del ingreso de visitantes al Páramo del Sol en el municipio de Urrao, y se dictan otras disposiciones. Bueno, en este momento sigue vigente el cierre del Páramo hasta finales de agosto, por medidas netamente preventivas, continuando con todas las actividades que se habían planteado inicialmente. Para hacer digamos actividades turísticas hay que definir un estudio que lo hace Corporaba, que se llama estudio de capacidad de carga, que le entrega al municipio, y el municipio es el que reglamenta y ejecuta la política turística en el municipio. Respecto a la visita a la Reserva de Proaves, hay algunas dudas que también son aclaradas desde la Territorial de Corporaba en Urrao. Básicamente se hace como un turismo científico de identificación de aves, toda la parte donde está la Reserva de Proaves no hace parte del Páramo, digamos que esa parte es como el ingreso, lo que llamamos nosotros el ecotono, es una posición entre dos ecosistemas y hasta ahí no hay ningún inconveniente. El incumplimiento de esta norma lleva a sanciones que por tratarse de una determinación jurídica, tendría como sanción la imposición de un comparendo ambiental, que es aplicado por parte de quien esté facultado en el municipio. Corporaba realizaría un proceso sancionatorio ambiental, el cual normalmente corresponde a un salario mínimo mensual. CALIFICIÓN Gracias.